Más de un millón y medio de sirios necesita asistencia humanitaria según la ONU. La devastación de algunas ciudades, como la que estamos viendo, Kusair, a pocos kilómetros de Homs, muestra la escala de la devastación que sufre el país. Los enfrentamientos entre el ejército de Al-Assad y la insurgencia se han recrudecido hoy en las provincias de Deraa e Idlib. Otro tema de preocupación es la presencia de misiles superficie aire lanzados desde el hombro. El secretario de Defensa estadounidense teme que estén en manos de grupos rebeldes infiltrados, incluido Al-Qaeda. Arabia Saudí y Qatar creen, sin embargo, que pueden ser utilizados para neutralizar los helicópteros rusos utilizados por el ejército sirio. Por su parte, el ministro ruso de Exteriores ha desmentido, como aseguró Cameron, que Rusia haya cambiado de posición respecto a Siria. Imponer al pueblo sirio una solución útil para algunos, que no sea el fruto de un diálogo entre los sirios, es algo que rechazamos de manera categórica. Y repito, no participaremos en tal negociación, dijo Lavrov. Mientras tanto, la misión de observadores de la ONU hace aguas. Desde el inicio del conflicto, en marzo de 2011, más de 10.000 personas han muerto. Unas 230.000 se han desplazado de manera interna y más de 60.000 han salido del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!